Bueno y vaya la sorpresa que después de tanto tiempo volvió a aparecer una de las pequeñas. Aunque ya no está tan pequeña por lo que puedo ver. Es algo normal que cuando tú tienes tortugas morocoy jóvenes o chiquiticas es muy común y normal que tengan la mala maña de salir en Uyidi y tomar toda el agua que puedan y comer todo lo que puedan y luego simple y llanamente desaparecerse como si se las hubiera tragado la tierra. A esta pasquina en particular hace más de un mes que no la veía ya que en la zona forestal por el bosque de los pericos hay dos tortugas pequeñitas y vaya pues la sorpresa. Vino a comer banano, se comía todo el banano y prácticamente ya se está retirando por la forma de su caparazón que lo tiene lleno de lodo es casi seguro que ha estado quien sabe cuánto tiempo enterrada en el fango y ha vuelto a salir. Esto es algo normal porque al ser tan jóvenes pues sus placas óseas no las protegen a diferencia de una adulta ya que ahí está una de las grandes hembras. Y se ve la diferencia del tamaño, claro está, de la colosa lembra a la pequeña tortuga aunque ya no está tan pequeña, realmente crecen bastante rápido en la zona forestal ya que es un medio ambiente, entre comillas, rodeado de urbanización. Y ahí va, parece que se va a meter justo debajo de la teja donde descansan las grandes tortugas. En general las tortugas chiquiticas no se llevan muy bien con las grandes por su enorme tamaño y porque las pueden dejar aplastadas o enterradas. Gracias. 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 Gracias.